muchas bendiciones amada comunidad Anamkara hoy te voy a regalar una hermosa meditación con el arcángel miguel con esta meditación puedes descansar puedes escucharla así que te voy a pedir que elijas tu lugar puedes estar sentado sentada o puedes estar ya acostado acostada para dormir ya que será un vídeo no para decretar sino para meditar y para eliminar todo obstáculo toda carencia o necesidad desarmonía vas a obtener armonía paz abundancia en dinero y en cosas buenas vas a obtener amor y mucha salud también te brindó sonidos y música los cuales voy a procurar que sean en forma armoniosa así si tú quieres dormir descansar no te vaya a perturbar sí o sí van a ver campanas ya que las campanas atraen buena energía alejando la energía que no queremos básicamente vas a escuchar repeticiones de decretos y afirmaciones e invocaciones al arcángel miguel él nos abrirá las puertas hacia todo lo bueno despejando por completo todo lo que no nos ha permitido o no nos permite tener plenitud armonía salud o dinero lo que sea y ahora si quieres puedes detener el vídeo y ponerte cómodo cómoda si es que tu voluntad hoy es descansar recordándonos que arcángel miguel es uno de los arcángeles más poderosos junto al rayo azul damos inicio a esta meditación en ese lugar que has elegido donde te encuentras cómodo cómoda te voy a pedir que te concentres simplemente en tu respiración no intentes cambiar tu respiración quiero que la aceptes tal como es siente ahora la confianza hacia arcángel miguel siente el por qué y el para qué llegaste hasta aquí infinidad de veces arcángel miguel te ha ayudado él está a tu lado él está a tu lado respira y siente tu vida siente lo que estás viviendo por lo que estás atravesando esta meditación también la puedes realizar para otra persona puedes visualizar a tu ser amado y entregarle con amor esta meditación y ahora quiero que sueltes tu cuerpo tu cuerpo físico así que respira profundamente y al exhalar suelta tu cuerpo físico suelta suelta y vamos a invocar a la presencia de arcángel miguel procura llevar tus manos a tu pecho y date las gracias por hacer este movimiento para estar bien para estar mejor en el nombre de dios diosa padre madre celestial y del universo y del universo apelamos a tu asistencia amado arcángel miguel bendecido eres arcángel miguel hoy te recibo bajo la gracia de dios aquí en este lugar en mi casa para que hoy ingrese en mí toda tu protección y toda tu liberación confío en ti bajo el altísimo bajo suprema autoridad del yo soy el que yo soy y ahora respira con tranquilidad por la nariz inhala aire por la nariz exhala por la nariz y vuelve a tu cuerpo quiero que visualices y sientas todo tu cuerpo vamos a hacer un pequeño escaneo desde tus pies hasta tu cabeza mira tus pies siente tus pies siente los dedos de tus pies talones y tobillos y ahora inhala y al exhalar suelta tus pies sigue subiendo por tus pantorrillas toda la parte de atrás de tus piernas pantorrillas y muslos y al exhalar quiero que relajes esas zonas las puedes visualizar o puedes decirte relajo o relájate visualiza la corva que es la parte de atrás de las rodillas que también se relaja déjate tranquila tranquilo estás aquí y estás ahora en tu momento sigue subiendo por tus glúteos inhala y exhala sube por la parte posterior por la parte posterior de tus caderas inhala exhala y relaja tus caderas siente toda tu espalda si estás acostado o costada apoyada en la cama relajada relaja los homóplatos en tu respiración al exhalar al exhalar tú relajas y relaja la parte posterior de tu cuello la nuca sigue por las zonas de tus brazos que están apoyadas en tu cama brazos ante brazos y codos el dorso de tus manos porque tus palmas de las manos tienen que estar hacia arriba el dorso todas esas zonas las relajas con tu respiración toma aire y exhalando relaja seguimos subiendo por la parte posterior de la cabeza que se encuentra apoyada y relaja ahora quiero que te concentres en la coronilla la parte superior de la cabeza te concentras ahí sabiendo que es un foco importante para recibir energía mediante la coronilla se establece un tubo de luz de conexión con lo divino relaja esa zona con tu intención y ahora comienzas a bajar por la zona de la frente inhala y exhala relajando tu frente el ceño las sienes alisa tu frente de toda preocupación si no cerraste tus ojos te voy a pedir que los cierres suavemente y que relajes los párpados procura inhalar y exhalar y exhalar con conciencia y en cada exhalación relajas más y más baja por tus pómulos por tus mejillas relajando relaja tu mandíbula tu mentón tu mentón tus orejas inhala exhala y relaja sigue por la parte del frente de tu cuerpo bajas a tu garganta relaja tu garganta inhalando y exhalando y desciendes hacia los hombros y de los hombros desciendes a tus brazos la corva de tus codos tus antebrazos relaja las muñecas las palmas de las manos y los dedos de las manos inhala exhala y relaja desciende ahora por tu pecho relaja tu pecho expande tu pecho es otro centro importante de energía quiero que lo distiendas para recibir la energía de Arcángel Miguel inhala y al exhalar lo relajas y sigues bajando ahora por tu abdomen te concentras en la zona de tu ombligo relaja tu abdomen en una inhalación exhalando relajas por un momento en la zona superior en la zona superior en la zona superior de tu ombligo inhala y exhala inhala y exhala visualizando esa zona el abdomen el abdomen sube y baja sube y baja y tu visualizas esa zona intenciona desbloquear esa zona es un centro energético muy importante lo estás desbloqueando para que ingrese toda la energía positiva de Arcángel Miguel ahora sigue bajando bajas por tu pelvis relajas por el frente de tus piernas muslos relajados flojos rodillas espinillas la parte superior de tus pies y cada uno de los dedos de tus dos pies inhala profundamente suelta el aire por tu boca y afloja todo el cuerpo trae tu mente aquí a tu cuerpo a tu momento presente quiero que te encuentres en apertura emocional mental y energética para recibir toda la energía todo el poder las vibraciones del poderoso Arcángel Miguel y ahora descansa Arcángel Miguel se sitúa a tu lado puedes sentirlo o visualizarlo se posiciona en tu lado derecho con amor y con dulzura porque está para ayudarte y visualiza como te va cubriendo todo tu lado derecho con una luz de color azul te cubre desde la parte derecha de tu cabeza bajando por tu brazo derecho tus costados el costado de tu pierna derecha hasta llegar a tu pie permite que Arcángel Miguel ejerza su poder manifieste su poder esa luz tiene que ir desde la cabeza hacia los pies de esta forma Arcángel Miguel va liberando tu cuerpo ahora verás que Arcángel Miguel se posiciona de tu lado izquierdo visualiza o siente y comienza a recorrer del lado izquierdo la luz azul desde el lado izquierdo de tu cabeza tu oreja tu hombro izquierdo brazo y mano los costados de tu cuerpo del lado izquierdo y va bajando por el lado externo izquierdo de tu pierna hasta llegar a tu pie y visualiza una y otra vez como esa luz desciende en tu lado izquierdo desde tu cabeza hacia tus pies la luz tiene que descender y va liberando ahora visualiza en forma de imaginación que Arcángel Miguel se encontrara detrás de ti imagina aunque estés acostado o acostada no se necesita percibir con algo físico esto es energético y Arcángel Miguel y Arcángel Miguel detrás de ti comienza a irradiar la luz desde tu cabeza descendiendo por tu nuca descendiendo por tu espalda y va a descender sobre todo por tu columna vertebral donde están todos los centros de energía donde muchas veces esa energía está muy alterada así que esa luz azul desciende por tu espalda y tu columna vertebral desciende por tus caderas glúteos por la parte posterior de tus piernas hasta llegar a tus tobillos y talones y visualiza nuevamente como esa luz azul desciende desciende y va limpiando y liberando ahora visualiza Arcángel Miguel delante de ti y va irradiando una luz azul desde tu frente llegando a tu tercer ojo que se encuentra en el medio de tu frente liberándolo y limpiando y esa luz sigue descendiendo a través de tus ojos liberando así tu vista desciende por toda tu cara y baja por tu garganta libera tu garganta y sigue descendiendo por tu pecho baja por tus dos brazos los cubre por delante esa luz se intensifica en las palmas de tus manos como si fueran esferas de luz desde tus manos esa luz va a ingresar a tu cuerpo físico por dentro visualiza ahora como desciende la luz desde tu pecho a tu abdomen a tu pelvis sigue descendiendo por tus piernas rodillas espinillas la parte superior de tus pies y llega a los dedos de tus pies respira ahora con tranquilidad y siente como estás envuelto envuelta en la luz de liberación de color azul inhala y exhala suelta visualiza siente el calor en tus manos aunque no lo percibas intenciona que sientes calor y al sentir el calor en tus manos ese calor va a todo tu cuerpo que ahora comienza tu limpieza tu liberación la luz azul de protección la luz azul de liberación y cada vez te relajas más y más porque hoy no tienes nada que hacer descansar y confiar y de ti va saliendo todo lo que ya no quieres a través de esa luz esa luz que tiene tonalidades violetas esa luz se mueve descendiendo siempre descendiendo porque lo que ya no necesitas va hacia la tierra la tierra lo tomará y lo va a reciclar suelta déjate y puedes sentir o visualizar lo que ya no quieres pero quiero que sientas en todo momento que ya lo has entregado ya no está en ti en esta poderosa meditación arcángel miguel te está liberando y limpiando y vas escuchando la música la música te envuelve y arrastra todo lo que no te pertenece lo que ya se tiene que ir y vas soltando y arcángel miguel está contigo y te protege y en esa liberación arcángel miguel te provee de amor recibes todo el amor el amor hacia ti misma hacia ti mismo con gran poder arcángel miguel magnifica ese amor para que tú atraigas amor a tu vida en esta liberación estás soltando por completo el desamor arcángel miguel te brinda amor la apertura al amor el amor hacia ti misma y el amor que de aquí en más vas a recibir vas a sentir el amor en profundidad el amor llega a tu corazón y se expande por tu cuerpo el amor está en tu campo emocional llega a tu cuerpo etérico cubre y restaura tu aura desde hoy atraes el amor todo en ti es amor arcángel miguel está contigo arcángel miguel te provee de amor y en la liberación que sigue accionándose has liberado carencias y miguel arcángel te provee de prosperidad desde hoy vas a recibir prosperidad todos los obstáculos todo lo que se ha puesto en tu contra se está liberando ya ha sido liberado esa luz azul que te está envolviendo sigue llevando hacia la tierra todo lo que ya no necesitas y recibes la provisión el dinero en tu casa no faltará la comida ni la comodidad sentirás el confort arcángel miguel te provee de provisión comienza a prosperar tu trabajo y tu casa y al prosperar tú toda tu familia todos tus afectos prosperan arcángel miguel está contigo y te está acompañando te está liberando y te está limpiando todo lo que ya no necesitas se está reciclando la luz azul te envuelve de izquierda a derecha de atrás adelante de arriba abajo respira con suavidad y déjate suelta y confía concéntrate en la luz y en los sonidos que estás escuchando y en la música arcángel miguel está contigo estás protegido protegida y estás a salvo estarás a salvo a cada hora y en cada momento la limpieza la liberación continúa y ahora en esa liberación te permite arcángel miguel que tu salud física se manifieste y vas soltando toda dolencia toda posible enfermedad o enfermedad o patología a través de esta liberación y limpieza ya todo está siendo limpiado por completo y liberado en ti recuerda va hacia la tierra sale de la planta de tus pies y comienzas a sentir que tu cuerpo físico se vivifica se revitaliza rejuvenece arcángel miguel está contigo arcángel miguel con su armadura azul te cuida y estás a salvo va restaurando todo tu cuerpo por dentro y por fuera la luz azul está a tu derecha descendiendo a tu izquierda descendiendo por detrás descendiendo por delante descendiendo por arriba asciende a la divinidad a dios mismo a través de tu coronilla por tus pies desciende hacia la tierra de esta forma arcángel miguel que está a tu lado empieza a accionar en ti con su poder protegiéndote envía a ti el relámpago de amor de salud de prosperidad te colma de entusiasmo de alegría de confort te brinda su luz su paz su tranquilidad y tú te dejas envolver en la luz de la paz en la luz del entusiasmo de la calma y del sosiego arcángel miguel va a sellar tu tercer ojo que se encuentra en el medio de tu frente si en este momento ya estás durmiendo o te vas a dormir al sellar tu tercer ojo y así procurar que tengas buenos sueños y que solo el ángel de la guarda esté contigo y te colma de protección y te colma de amor te colma de prosperidad de salud de abundancia y tú te dejas caer mientras sigues escuchando la música y palabras subliminales descansa calmadamente tranquilamente ángeles celestiales están contigo descansa descansa calmadamente tranquilamente calmadamente tranquilamente siente paz y armonía y la protectora presencia de Arcángel Miguel que tu luz poderosa como el sol me proteja e ilumine en todo momento te colma de prosperidad de salud de abundancia y tu te dejas caer tranquilamente mientras sigues escuchando la música y palabras subliminales y te colma de protección y te colma de amor Arcángel Miguel te cuida te protege y protege tu hogar tu casa calmadamente tranquilamente te colma de prosperidad de salud de abundancia y tu te dejas caer mientras sigues escuchando la música y palabras subliminales calmadamente calmadamente tranquilamente Arcángel Miguel te cuida te protege y protege tu hogar tu casa tu casa siente paz y armonía y la protectora presencia de Arcángel Miguel descansa descansa que tu luz poderosa como el sol tranquilamente me proteja e ilumine en todo momento descansa calmadamente calmadamente tranquilamente 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 y te colma de protección y te colma de amor descansa descansa descanso calmadamente tranquilamente tranquilamente descanso calmadamente, tranquilamente, descansa, calmadamente, tranquilamente, descansa, calmadamente, tranquilamente, ángeles celestiales están contigo, Arcángel Miguel te cuida, te protege y protege tu hogar, tu casa, descansa, calmadamente, tranquilamente, calmadamente, tranquilamente, siente paz y armonía, y la protectora presencia de Arcángel Miguel, que tu luz poderosa como el sol, me proteja e ilumine en todo momento, te colma de prosperidad, de salud, de abundancia, y tu te dejas, calmadamente, caer, tranquilamente, mientras sigues escuchando la música, y palabras subliminales, y te colma de protección, y te colma de amor, Arcángel Miguel te cuida, te protege, y protege tu hogar, tu casa, calmadamente, tranquilamente, y protege tu hogar, tu casa, calmadamente, tranquilamente, te colma de prosperidad, de salud, y tu te dejas, y tu te dejas, y tu te dejas, caer, mientras sigues escuchando la música, y palabras subliminales, calmadamente, tranquilamente, 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 Arcángel Miguel te cuida, te protege, y protege tu hogar, tu casa, siente paz y armonía, y la protectora presencia de Arcángel Miguel, descansa, que tu luz poderosa, como el sol, me proteja, e ilumine, en todo momento, descansa, calmadamente, tranquilamente, y te colma de protección, y te colma de amor, descansa, descansa, tranquilamente, calmadamente, tranquilamente, descansa, descansa, ángeles celestiales están contigo, y te protege, y protege, y protege tu hogar, tu casa, descansa, calmadamente, tranquilamente, ángeles celestiales están contigo, arcángel Miguel, te cuida, te protege, y protege tu hogar, tu casa, tu casa, calmadamente, tranquilamente, descansa, calmadamente, 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 tranquilamente, tranquilamente, siente paz y armonía, y la protectora presencia de arcángel Miguel, que tu luz poderosa, que tu luz poderosa, como el sol, me protege, me protege e ilumine en todo momento, te colma de prosperidad, de salud, de abundancia, y tu te dejas, calmadamente, caer, tranquilamente, mientras, sigues escuchando la música, y palabras subliminales, y te colma de protección, y te colma de amor, Arcángel Miguel, te cuida, te protege, y protege tu hogar, tu casa, calmadamente, tranquilamente, te colma de prosperidad, de salud, de abundancia, y tu te dejas, caer, mientras, sigues escuchando la música, y palabras subliminales, calmadamente, tranquilamente, Arcángel Miguel, te cuida, te protege, y protege tu hogar, tu casa, siente paz, y armonía, y la protectora presencia, de Arcángel Miguel, descansa, que tu luz poderosa, como el sol, me proteja, e ilumine, en todo momento, descansa, calmadamente, tranquilamente, y te colma de protección, y te colma de amor, descansa, 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 tranquilamente, calmadamente, tranquilamente, descansa, tranquilamente, descansa, calmadamente, tranquilamente, calmadamente, tranquilamente, descansa, calmadamente, tranquilamente, calmadamente, tranquilamente. Siente paz y armonía y la protectora presencia de Arcángel Miguel. Que tu luz poderosa, como el sol, me proteja e ilumine en todo momento. Te colma de prosperidad, de salud, de abundancia. Y tu te dejas, calmadamente, caer, tranquilamente, mientras sigues escuchando la música, y pares. Calmadamente, tranquilamente, descansa. Calmadamente, tranquilamente, calmadamente, tranquilamente. Siente paz y armonía y la protectora presencia de Arcángel Miguel. Que tu luz poderosa, como el sol, me proteja e ilumine en todo momento. Te colma de prosperidad, de salud, de abundancia. Y tu te dejas, calmadamente, caer, tranquilamente, mientras sigues escuchando la música, y palabras subliminales. Y te colma de protección, y te colma de amor. Arcángel Miguel, te cuida, te protege. Y protege tu hogar, tu casa, calmadamente, tranquilamente. Te colma de prosperidad, de salud, de abundancia. Y tu te dejas, caer, mientras sigues escuchando la música, y palabras subliminales. Calmadamente, tranquilamente, calmadamente, tranquilamente. Arcángel Miguel, te cuida, te protege. Y protege tu hogar, tu casa. Que tu luz poderosa, como el sol, me proteja e ilumine en todo momento. Descansa. 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 Calmadamente, tranquilamente. Y te colma de protección. Y te colma de amor. Descansa. 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 Tranquilamente. Calmadamente. Tranquilamente. Descansa. 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 calmadamente, tranquilamente ángeles celestiales están contigo Arcángel Miguel te cuida, te protege y protege tu hogar, tu casa descansa calmadamente, tranquilamente ángeles celestiales están contigo Arcángel Miguel te cuida, te protege y protege tu hogar, tu casa calmadamente, tranquilamente descansa calmadamente, tranquilamente calmadamente, tranquilamente siente paz y armonía en la protectora presencia de Arcángel Miguel que tu luz poderosa como el sol te colma de prosperidad de salud de abundancia y tu te dejas calmadamente, caer tranquilamente mientras sigues escuchando la música y palabras subliminales y te colma de protección y te colma de amor descansa descansa calmadamente calmadamente, tranquilamente ángeles celestiales están contigo arco arcángel Miguel te cuida, te protege y protege tu hogar, tu casa.